¡Eh! ¿Qué tal? Hoy es el día en el que vamos a enterrar definitivamente, hasta que no te lo diga algo, el proyecto multijugador de The Last of Us. Después de informar, dos días después analizar y reflexionar, dos días después desvelar información exclusiva del multijugador cancelado, pero dos días después toca repasar la que ha sido su trayectoria, la que ha sido su no vida, porque ha fallecido antes de nacer. Vamos a repasar cómo nació el proyecto, la confusión que hubo, por eso todo el mundo lo llamaba Facciones 2, y cómo acabó desarrollándose hasta el momento de su expiración, de su finación. Bueno, gente, vamos allá. Esta ha sido la historia, con final no feliz, del multijugador stand-alone de The Last of Us. ¡Hola! ¿Qué tal familia? Aquí Gionasty Calabarato. Bienvenidos a un vídeo que tenía ganas de hacer, no por las ganas de matar al proyecto, sino porque detrás de este vídeo hay un trabajo de recopilación de información, que bueno, pues es algo que me caracteriza. O sea, estoy un poco chalao y siempre me gusta compartirlo con chalaos que hay al otro lado. Vamos a repasar toda la historia del proyecto para que veáis cómo fueron sus inicios, al menos de forma pública, cómo mutó, cómo se transformó y cómo fue el camino de sus últimos meses hasta llegar a su expiración final. No me enrollo más, se puede venir vídeo tocho, algo que YouTube adora muchísimo. Ya sabéis que si os gusta el contenido que hago, independientemente de que YouTube os lo recomiendo o no, tenéis las redes sociales disponibles donde me podéis seguir y transmitir vuestro feedback. Tenéis el perfil de Instagram de Twitter, tenéis el canal de la plataforma de TikTok, tenéis la plataforma morada donde estamos grabando este vídeo en directo. Si queréis ver cómo se cocina un vídeo, os recomiendo que os paséis por ahí porque yo creo que os lo vais a pasar bien. Si queréis apoyar el contenido de forma económica en el canal de YouTube, podéis hacerlo mediante las membresías. Hay tres niveles, si queréis apoyar el contenido con un like, con un comentario, con una compartición del contenido o recomendándome a otras personas, también será muy bien recibido. Al turrón que se viene en fechas navideñas. Vamos a repasar todo lo que ha sido la vida, corta vida por decirlo de alguna manera, no ha sido corta porque no ha nacido, pero tampoco han sido dos años, han sido cinco, de el multijugador de The Last of Us. Y esto lo podréis encontrar fuera de YouTube en este hilo de Twitter. Un hilo que el servidor se trabajó el 16 de octubre y que no ha llegado a tener dos meses de vida porque el último momento del hilo es, señores, el multijugador ha fallecido. Pero aquí está todo recogido y es algo que aprovecharemos para hacer un vídeo de YouTube. Como por ejemplo, su inicio, el inicio del multijugador stand-alone de The Last of Us no se puede considerar ni que fuera el que vamos a ver, sino que el 19 de junio del 2018 Anthony Newman y Kurt Marguenot, Game Directors de The Last of Us parte 2, confirmaban en GameSpot que la secuela de The Last of Us iba a tener modo multijugador. Y aquí tenéis un recorte del archivo o de la noticia de GameSpot que está aquí y que es contundente, no lo siguiente. El 19 de junio, Naughty Dog confirmaba que The Last of Us parte 2 iba a tener multijugador. Lo confirmaba Naughty Dog. Confirmaba que el modo factions iba a tener una secuela, iba a volver de alguna manera. Literalmente fue Anthony Newman que dijo, factions is coming back. En una entrevista a GameSpot. El multijugador está de regreso. No vamos a hablar de detalles, tal, pero podemos confirmar que el multijugador va a estar. Va a estar dentro de The Last of Us parte 2. Este es el inicio de los grandes males de la confusión del Facciones 2, Facciones 2, Facciones 2. Naughty Dog confirmó el 16 de junio del 2018, hace más de 5 años, que Facciones 2 iba a existir. Pasaron unos meses, noviembre del 2018 y Naughty Dog seguía ampliando la plantilla de trabajadores durante el desarrollo de The Last of Us parte 2 e incluía personal relacionado con el modo multijugador. El Facciones 2 estaba de regreso y todos los indicios apuntaban a ello. Si os fijáis en esta oferta de trabajo de Naughty Dog Jobs del pasado 7 de noviembre del 2018, se decía de todo. Multiplayer Game Programmer, Multiplayer Server Programmer, aquí por aquí abajo también habían opciones o ofertas para el multijugador. El estudio ampliaba sus ofertas de trabajo incluyendo contenido para el multijugador. El multijugador que había en desarrollo entonces era el Facciones 2. Eso sí era el Facciones 2. Eso sí era el modo de juego que iba a incluir el multijugador dentro de The Last of Us parte 2. Eso sí era el Facciones 2. Lo anunciaron y lo estaban desarrollando. Pero, shit happens, como suelen decir. Tuvimos que esperar casi un año, septiembre del 2019, con motivo del Outbreak Day del 2019, cuando se llamaba el The Last of Us y entonces así, para tener más novedades del multijugador. Y era ahí cuando vino la confusión. 26 de septiembre del 2019, Richard Cambier, que entonces era el Lead Game Designer de Naughty Dog, reconoció en una charla en Hobby Consolas que The Last of Us parte 2 no iba a tener el modo multijugador de lanzamiento. Naughty Dog se explicaba mal y tenía que salir a aclararlo. No hemos anunciado nada porque todo el equipo se está centrando en la experiencia en solitario. Así que este juego no tendrá multijugador en su lanzamiento. Así que tranquilo. No tendrás que jugar el multijugador para ganar el trofeo de platino. Naughty Dog te decía en ese momento en declaraciones a Hobby Consolas que el juego no iba a incluir modo multijugador de lanzamiento. Dávamos por hecho que de lanzamiento no iba a llegar el Facciones 2, pero que iba a llegar más adelante en forma de DLC o llamadle como queráis. Era la interpretación lógica. Era la interpretación lógica. Pues bien, Naughty Dog tenía que salir horas después a matizar lo dicho. Era Anthony Newman quien recogía cable en Polygon y confirmaba que The Last of Us Parte 2 finalmente no iba a tener multijugador de ninguna de las maneras. Lo que un developer te decía horas antes de no de lanzamiento, luego tenía que salir el director, uno de los dos directores del juego, a decir No, no, es que no va a tenerlo de ninguna manera. Solo va a ser un viaje de una persona. A solo un journey. El multijugador no va a estar incluido en The Last of Us Parte 2. Punto y final. Sabemos que anunciamos eso, pero el juego se ha desarrollado, se ha convertido en más ambicioso. ¡Ah! La palabra clave, la ambición. Así que pues nos vamos a centrar en solo la experiencia para el single player. Naughty Dog y su sistema y su método de comunicación haciendo aguas. Un developer que no de lanzamiento y tiene que salir el director a decir No, no, ni de lanzamiento ni de lanzamiento. Un día después, Naughty Dog oficialmente desde su cuenta de Twitter tuvo que salir a aclararlo todo. Era Naughty Dog con este mensaje de Twitter que hemos recuperado muchas veces. Salía a confirmar que Facciones 2 se cancelaba y que el proyecto multijugador iba a derivar en algo más grande en un futuro. ¿Os acordáis de este mensaje del 27 de septiembre del 2019? Nos queremos dirigir sobre el multijugador de The Last of Us Parte 2, lo íbamos a hacer, pero al final pues patatí y patatá. Eventualmente vais a experimentar los frutos del equipo de las ambiciones del equipo de online. De las ambiciones, estoy cogiendo una tirria la palabra que no veáis. Pero no como parte de The Last of Us Parte 2. Ya veremos, aquí lo dice. ¿Cuándo y dónde se va a lanzar esto? Aún está por determinar. Evidentemente estábamos al final de PlayStation 4 y te decían, esto saldrá para la siguiente consola, ¿cuándo y dónde? El tiempo dirá. Bueno, pues por desgracia el tiempo no va a decir nada porque ni en Play 4, ni en Play 5, ni en Play 76. Después de este mensaje de septiembre del 2019, salió The Last of Us Parte 2, Neil Druckmann se expuso a los medios para hablar de los spoilers del juego y hacer un análisis de la historia. Y evidentemente le preguntaban por el multijugador. Era en esta charla con Kingda Funny Games, con el bueno de Greg Miller, 26 de junio del 2020, le preguntaban sobre el multi, se descartaba en ese mismo momento un DLC de The Last of Us Parte 2 y cuando le preguntaban por el multi, Neil Druckmann hacía así. Se ponía la cremallera en la boca y se callaba por los cuatro costados. Más vale estar callado y parecer tonto que abrir la boca y confirmarlo. Un mes y pico más tarde, se produjo la revelación de uno de los muchos leaks del multijugador, de los leaks de The Last of Us Parte 2. The Last of Us Parte 2, ya sabéis, sufrieron leaks, sufrieron muchos leaks y un mes más tarde del lanzamiento del juego, pues cogió importancia esto. Se leakaban, se publicaban imágenes del Facciones 2 cancelado. O sea, son imágenes que pertenecían a una fase muy temprana del desarrollo del Facciones 2, literalmente del Facciones 2. Porque si os dais cuenta, estos son personajes de The Last of Us Parte 2, o sea, son Scars, esto es un Scars. Aquí delante hay un lobo, en la pantalla veis Lea, dos puntos, Partner Dead. Lea es Lea, la Lea del equipo Jackson, del equipo de Seattle, la compañera de Abby, que está liada con el Jordan. Este Facciones 2 se estaba desarrollando con el objetivo de ser ese modo anexo a The Last of Us Parte 2. Abajo, hay fechas de builds, hay fechas de builds. Esta build, por ejemplo, era de marzo del 2020. Build es una etapa del desarrollo del juego, una prueba guardada para hacer test. Esto era de marzo del 2020. En marzo del 2020 estaban probando cosas para el futuro multijugador. Y esto, estas imágenes que veis, fijaos, se ven hasta detalles de buscando partida interna, un modo de juego de 2 contra 2, expedición día 1, saltar al próximo día. Son pruebas que hacía Naughty Dog para el multijugador presente o futuro. Y esto se filtró. Y todo esto se filtró. Y lo que estábamos viendo aquí, por ejemplo, esto es el escenario del colegio. Esto es el escenario del colegio. En esos leaks había una brújula por aquí, había una barra de salud, había... Bueno, material en desarrollo. Que ahora con el paso del tiempo ya ha perdido importancia por los motivos evidentes que son. Se veía incluso aquí el personaje controlado de cómo sacaba un mapa. Cómo sacaba un mapa y se ponía a observar. ¿Veis? Aquí como tiene un mapa y se pone a observar algo. Bueno, pues detalles de gameplay en desarrollo. No hay más. Pero esto se publicaba en 2000, en agosto del 2020. Tuvimos que esperar a septiembre del 2020 para conocer algo más. Lo que conocimos fue esto. Simplemente Neil Druckmann pidiendo que seamos pacientes. Que merecerá la pena. Que tres años después seguimos esperando. Tres años después seguimos esperando. Neil Druckmann se dirigía a los seguidores de The Last of Us para hablar de sus futuros proyectos en el estudio. Incluyendo el multijugador. Sed pacientes. Merecerá la pena. Ya. Marzo del 2021. Tras meses sin novedades. Naughty Dog se pone a buscar un diseñador de monetización. Para el proyecto multijugador. Ya estaban con el multiplayer stand alone. Facciones 2 había muerto. Ya estaban buscando el economizador para darle vida y sostener ese juego que apuntaba a ser free to play. Marzo del 2021. En abril del 2021. Jason S. Ryder agictaba el avispero y publicaba un artículo en Bloomberg. Sobre Sony. Y se revelaba que Sony Band Studio había estado trabajando en el multiplayer de The Last of Us. Y ya lo vimos en el vídeo último. Como dos developers de Sony Band entre 2020 y 2022 trabajaron con Naughty Dog. ¿Para qué? Para el proyecto multijugador. Para el proyecto multijugador. Agosto del 2021. Naughty Dog y su ambición desmedida. Publicaba una oferta de trabajo donde se afirmaba que el proyecto multijugador iba a dejar huella en la industria en los siguientes años. Increíble game whose impact will last years in the future. Eso es no tener abuela. Eso es tener una ambición del tamaño de un avión. Eso es pegarse luego una hostia gigantesca. El mismo agosto del 2021. Especlicer, un usuario, un creador de contenido que coge los juegos y los revienta. Un dataminer encuentra archivos en los desarrollos del videojuego y en el archivo del videojuego. Encuentra archivos de proyectos de dentro del estudio. Encontraba elementos descartados de ese Facciones 2. Que si había un modo Battle Royale. Que si había cascos y armaduras de diferentes niveles. Cosas de los desarrollos. Agosto del 2021. Vinit Agarwal. Que a posteriori conoceríamos que era el game director del multijugador stand-alone de The Last of Us. Compartía las muchas ofertas de trabajo que Naughty Dog ofrecía para el desarrollo del online. En agosto del 2021 Naughty Dog contrataba mucha peña para el Facciones. Para el multijugador stand-alone. El proyecto estaba a toda vela. Y se ve que tenían pasta para fichar. El estudio crecía. Porque el multijugador crecía. Las ambiciones. Abril del 2022. Tras muchos meses. En Linkedin encontramos información. Esa información nos confirmaba. Y lo descubristeis aquí. Por primera vez en todo el fucking mundo. Nos confirmaba. Que el multijugador no iba a tener nada que ver con Joel. Ni él y ni los juegos publicados. Porque era Tom Casera. Un ex trabajador de Naughty Dog que decía que había trabajado en un juego multijugador en la IP de The Last of Us. No de un multijugador en la IP de The Last of Us. Podríamos sospechar que mismo universo sí. Todo lo demás diferente. Todo lo demás diferente. Y nos vamos ya a junio del 2022. Que fue el gran reveal. Neil Druckmann confirmaba y mostraba el primer boceto. El primer artwork del multijugador estandarón de The Last of Us. En los premios. No los premios. En el Summer Game Fest de George Kigley. Y afirmaba que era mucho más grande que un modo de juego. Que era igual de ambicioso que cualquier single player en el que hubieran trabajado. ¿Sabéis el juego de qué apostamos? O del Grand Prix en España. Que se pasaban una patata caliente que era un globo gigantesco. Que cuando se inflaba, se inflaba, se inflaba. Tenías que responder para pasarle la patata al otro. Antes de que la patata explotara. Pues la patata es el multijugador de las tofas. Para promocionar el juego, Neil Druckmann en el Summer Game Fest. Para cancelarlo, en otro lado. Nos desvelaban en junio del 2022 que Vinit Agarwal, Anthony Newman y Joseph Pettinati eran los responsables del proyecto. Al final, la patata caliente explotó en la cara de más de uno. Semanas más tarde. Descubríamos en las ofertas de trabajo de Naughty Dog que quería realizar el proyecto multijugador eventos en directo. Cierta influencia de Fortnite, quizá. ¡Hala! Vamos a hacerlo crecer. Ahora también eventos en directo. ¡Vamos! ¡Venga! No somos Naughty Dog, somos Epic Games. ¿Fortnite? ¿Quién ha dicho Fortnite? Somos Naughty Dog. Lo podemos hacer con dos palos y una piedra. Pasaron meses hasta que subimos algo más. Octubre del 22. Olemos el Free-to-Play. Una nueva oferta de trabajo revela que buscaban un Life OPS, un Life Operations Producer. Y especifican que quieren a una persona con experiencia probada en un rol de producción apoyando a un juego de AAA Free-to-Play como servicio. El multijugador de The Last of Us iba a ser un juego como servicio. Iba a ser un Free-to-Play. Primero te iban a enganchar, te iban a regalar el juego, te iban a enganchar con su jugabilidad, con su historia y tal. Y cuando ya estuvieras dentro atrapado, a apagar expansiones. A apagar expansiones. Y después de un año y medio, recordad, marzo del 21. Pues bien, noviembre del 22, Naughty Dog encuentra la pieza clave del proyecto. El Senior Monetization. El diseñador de monetización. Tras más de un año y medio, buscando un diseñador de monetización, lo encuentran. Anders Howard, que tenía experiencia en el pase de batalla de Fortnite. Había estado en Epic Games. Se incorporaba a Naughty Dog. Era un paso más. Era una confirmación más de que el proyecto avanzaba. Y tenía buena pinta. Porque fichaban a un tío top para el cargo. Unos días más tarde, el developer de Sony Band, Matthew Seymour, revelaba que había trabajado en el multijugador de The Last of Us en una ciudad densa con muchos detalles. Nos daba a pensar que el título podía ser Mundo Abierto. Luego supimos que no. Mundo Abierto, nada. Nada de nada. Enero de este año. 2023. Segundo artwork. Neil Druckmann, Naughty Dog, nos ponen los dientes largos diciendo el año que se viene encima va a ser para no olvidar serie de The Last of Us, el parte 1 recién salido y llegará a PC y hablaremos y conoceremos más, mucho más, sobre el multijugador. Por desgracia lo hemos conocido, pero no para bien. Por desgracia lo hemos conocido, pero no para bien. Finales de enero, Neil Druckmann, promocionando la serie de The Last of Us, le preguntan sobre el multiplayer. El 27 de enero, Neil Druckmann revela que el multijugador estandarón será un juego con una experiencia cooperativa muy importante. Lo reveló en BuzzFeed al afirmar que el juego permitirá entrar en el mundo de The Last of Us con tu amigo. Pues ni tu amigo, ni tu amiga, ni tu amigue. Me estoy cabreando. Marzo del 23. Druckmann habla del proyecto en una entrevista, creo que es con Kingdom Funny Games también, no lo sé. Déjamelo ver. La entrevista es en Kingdom Funny, correctísimo. Y dice, literalmente, lo que ha montado el equipo mola mucho. Es muy diferente de lo que yo haría. Poder ver a otras personas jugar en este mundo y ver cómo funciona, estoy impaciente por poder mostrarlo. Joder, joder un rato. En mayo del 2025 empezaron las malas noticias. Jason E. Raider afirmando que el proyecto había sido desescalado. La ambición empezaba a pincharse. La ambición empezaba a pincharse. El multijugador en peligro. El desarrollo y su planteamiento a largo plazo no convence a Bungie, que probó ese producto para aportar su experiencia como empresa, que es capaz de llevar un juego como servicio como Destiny, camino de los 10 años, entre el primero y el segundo. Está en Sony Interactive Entertainment, está en CIE, para aportar su experiencia como creadora de juegos como servicio. Probó el multijugador y dijo, esto a largo plazo no se aguanta. Según Jason E. Raider. Según Jason E. Raider. Esto a largo plazo no se aguanta. Con lo que estáis haciendo y con lo que queréis hacer, esto a largo plazo no se aguanta. Tres minutos antes de la publicación del artículo de Jason E. Raider y avisados de que el periodista iba a publicar eso, Naughty Dog publicó esto. Publicaban en Twitter, se apresuraban a salir rápidamente a decir que el estado del multijugador, pues que necesitaba más tiempo. Que lo retrasaban de forma interna. Que nos hemos dado cuenta que lo mejor para el juego es tomarnos más tiempo. Empezaba una lenta y dolorosa agonía. En verano, servidor y esta humilde comunidad que nos sigue, nos pasamos por LinkedIn y buscamos lo que conocimos de forma cariñosa, como pepitas de oro. Buscando entre los perfiles de los developers, alguien que se fuera de la lengua, alguien que contara algún detallito para situarnos de cómo estaba el proyecto en ese momento. Encontramos cositas. Tras un paseo por LinkedIn en agosto del 2023, encontramos pepitas de oro. Pequeños detalles que publican los developers en sus perfiles que nos permiten confirmar que el multijugador sigue en desarrollo. Y era así. En verano, el proyecto seguía en desarrollo. No a grandísima escala como antes, pero seguía en desarrollo. Estaban en un periodo de reevaluación de qué hacemos, pero mientras, sigamos puliendo cosas. Entre esos detalles, comprobamos que el proyecto multijugador tenía más de cuatro años de desarrollo. Y que habían hecho pruebas con servidores que soportaban a más de o al menos 40 jugadores simultáneos. Luego, con el paso del tiempo, hemos descubierto que las pruebas incluso llegaron a 100 clientes, a 100 jugadores simultáneos. En agosto, ya no pasó nada más. Pero en septiembre, Naughty Dog fichaba a Rachel Levine, exintegrante de Bangui. La fichaba en agosto, y lo descubrimos en septiembre. Se encargó de ser una de las productoras de las últimas expansiones y pases de temporada de Destiny 2. Parecía que Bangui acudía al rescate con la llegada de Rachel Levine. Parecía. Parecía. Pero, ¿qué pasó a principios de octubre? Se venían recortes. Se venían despidos. Kotaku da nuevos detalles del estado del proyecto multijugador. Afirman que está congelado on ice y que Naughty Dog está despidiendo a unos 20 trabajadores. Fueron casi 30. Al menos contrastados y comprobados por un servidor en las redes. Fueron casi 30. El proyecto ya no solo se estaba desescalando, sino que la mayoría de esos 30 developers que vieron su contrato finalizado antes de tiempo con Naughty Dog pertenecían al equipo del multijugador. Al control de calidad. Bien. Pocas horas después descubríamos que Anders Howard, la persona que había estado Naughty Dog buscando durante un año y medio largo y después de estar 11 meses dentro del estudio y dentro del proyecto, en octubre nos dimos cuenta que Anders Howard ya no formaba parte de Naughty Dog. Se había desvinculado de Naughty Dog. El proyecto no estaba congelado. Estaba lo siguiente. Una persona que llevas un año y medio buscándola, la encuentras, la fichas, está 11 meses en el estudio y luego sale. Después de ver todo lo que se publicó en mayo, el proyecto estaba congelado o no, lo siguiente. Para mí esta fue la fecha clave. Para mí este fue el dato clave. A partir de aquí yo ya no le vi más no le vi más más salida. Octubre finales PlayStation Visual Arts estudio de apoyo que trabajó con Delastofas parte 1 y parte 2 sufre despidos. Semanas atrás fue Naughty Dog por Linkedin las salidas tienen relación con los padres de Delastofas y en teoría con el multijugado. Se estaba desmoronando todo. Naughty Dog estaba liberando personal porque ese proyecto no iba a tener más cabida y estaban reestructurando sus proyectos, reestructurando la plantilla para cambiar de sentido. Con el remaster del parte 2 finiquitado y el multijugador muerto tenían que reconducir el estudio y se sobreentiende desde fuera que están centrando y acentraban entonces los esfuerzos en single player. A finales de octubre nos dimos cuenta que Rachel Levine después de poco más de dos meses en el estudio salía de Naughty Dog. abandonaba Naughty Dog. Esto es ya ya se olía ya el cadáver olía pero Vinit Agarwal su game director nos dio una esperanza. El 4 de noviembre Vinit Agarwal game director del multijugador confirmaba en Twitter que el proyecto seguía vivo que seguían trabajando en ese juego. Vinit Agarwal se estaba agarrando un clavo ardiente. Seguramente tenía razón y estaba trabajando en el juego pero lo que no dijo es hasta cuándo. Lo que no dijo es hasta cuándo. Totoki el sustituto de Jim Ryan provisional revelaba el 8 de noviembre que el número de juegos como servicio que Playstation tenía previsto para marzo del 2026 que era de 12 se había reducido a 6 que de 12 juegos lanzados juegos como servicio hasta abril hasta mayo marzo del 2026 se había reducido a 6 a la larga supimos que el multijugador estándar donde de las tofas era uno de los que ya directamente fallecía y el fallecimiento llegaba el 14 de diciembre Naughty Dog anunciando el 15 de diciembre perdón Naughty Dog anunciando que el desarrollo bueno 15 de diciembre porque fue madrugada en España pero era el 14 de diciembre en Estados Unidos anunciando que el desarrollo ha sido detenido que el proyecto del multijugador de las tofas para Naughty Dog que está muerto y enterrado esta ha sido la historia esta ha sido la historia de como nació como facciones 2 de como en verano del 2019 murió facciones 2 como nació el proyecto multijugador stand alone de las tofas independiente que no tiene nada que ver con de las tofas parte 2 ni con Jolly ni con Ellie ni con los Skars ni con los Lobos y como fue creciendo en 2021 o 2022 estaban pum 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 pero como en el 2023 así ha sido la vida de o la no vida porque nunca ha nacido del multijugador stand alone de las tofas veremos ya no queda nada más que decir simplemente queda tirar una pala de tierra al gataúd y enterrarlo gente espero que os haya gustado el vídeo pero es que a ver mucho no nos puede gustar porque es un proyecto que se va bueno algunos lo celebráis y es comprensible espero que os haya gustado el vídeo si os gusta el contenido que hay contenido tenéis las redes sociales disponibles perfil de twitter e instagram canal de tiktok donde cuelgo vídeos plataforma morada donde hemos grabado este vídeo en directo si queréis apoyar el contenido de forma económica aquí en youtube lo podéis hacer mediante las membresías tenéis tres niveles de membresías apoyáis como queráis y como podáis si lo queréis hacer si no queréis apoyar de forma económica con un like con un comentario compartiendo el vídeo o recomendando este canal a alguien que le interese de las tofas y que le guste de las tofas se agradece si insistéis en dejar vuestra monedita vuestra aportación económica ya sabéis que tenéis tres tiers los locos siempre los repasamos en el final de los vídeos david agustín del libro de cazaballo jeremia escobar maurice gualipocito tenemos los premium que es el segundo nivel dardo campo jesi garcía iván arimiquel jesús streng yarid llamario jesús y jadoada que junto con todos los demás actualmente somos 45 45 aquí y unos cuantos más en la comunidad fan de las tofas en español de las tofas.es gente se me cuidan yo creo que este va a ser el último vídeo de la historia del canal sobre el multijugador de las tofas pero no descarto que si na autidoc ni el dragman o su abuela en el 2024 hablan del proyecto pues no descarto que podamos rescatar estos vídeos esta lista de reproducción de youtube gente se me cuidan a llorar ¡SuscríbeteUnkar! ¡Suscríbete szczegól! Amén.